Entramos en la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo. Esta concentración de ciclistas es con motivo de la celebración de la masa crítica mundial. Esas personas que usan la bicicleta y promueven el uso de la misma en todo el mundo. Los 25 de febrero de todos los años en todos los lugares del mundo se celebra una concentración parecida a la que estamos disfrutando. El día de hoy los habitantes de la ciudad de Maracaibo. Desde el puente sobre el lago, Luis Francisco Javier Televín.